¿Qué es San Martín? Jugaban por los cuartos de final del reducido de la BN. San Martín, en su casa, con ventaja deportiva, es decir, que San Martín tenía dos resultados que le convenían. El empate o la victoria lo llevaban ni más ni menos que a las semifinales por conseguir el ascenso a la Superliga. San Martín venía de perder una chance de ascenso siete días antes. La gente estaba un poco golpeada por eso, pero como que tenía mucha esperanza en el equipo porque a partir de la llegada de Forestillo, San Martín se había hecho muy fuerte jugando como local. De hecho, había ganado casi todos los partidos acá en Tucumán. Y bueno, y era un solo partido contra un Darmine que había entrado por la ventana efectivamente el reducido. Claro, la Ciudadela, como es habitual, llena, un clima realmente extraordinario, pero además se sumaba una noche fría de lluvia. La verdad que estaban dados todos los condimentos. El tema es que a los 45 minutos del primer tiempo San Martín ya perdía 2 a 0. Darmine ganaba 2 a 0. Imagínate haber estado tan cerca del ascenso y en ese momento estaba lejísimo porque tenía que empatarlo al partido, estaba jugando muy mal. Claro, el hincha, el hincha ciruja, ya se había olvidado del encuentro, se daba vuelta y nos pegaba trompadas directamente al vidrio. Nosotros relatábamos y comentaba el turco. La cabina, la parte de atrás, daba un pasillo donde la gente pasa, los hinchas pueden caminar por ahí. Entonces pasaban y golpeaban la puerta, los golpeaban el vidrio. Arranca el segundo tiempo y San Martín sale con todo. Se lo lleva por delante, va contra el arco de Perafán. Consigue el descuento con el gol de Costa. Consigue el empate de Bieler a los 38 minutos del complemento. Para que ustedes se imaginan. Faltan 7 minutos nada más. San Martín llega al empate que le daba hasta ese momento la clasificación. Dijimos, bueno, ya está. Cuando San Martín logra empatar, en la jugada siguiente Arce se equivoca, sale mal en un centro. Se convierte en 3 a 2, faltando nada. Siete minutos por ahí. Otra vez parecía que se venía anoche. Ahí se largó a llover muchísimo más fuerte. O sea, prácticamente era una tormenta. A los 49, viene un centro al área. La saca Perafán con la punta de los dedos, la saca para el costado. Entra finalmente Galeano, la empuja y termina siendo el 3 a 3 definitivo. ¡Gol! ¡De San Martín! Que de esta manera consigue la clasificación. Realmente un partido inolvidable. Fue muy loco porque después del partido hubo gente llorando. Y hay una imagen muy fuerte. Donde se ve a los 10 jugadores del campo que le quedaban a Villadalde. Tirados dentro del área. Galeano corriendo y todos los compañeros persiguiéndolo en el festejo. Un aguacero tremendo. Y San Martín consigue el pasaporte entonces a semifinales. Después elimina a Agropecuario. Y le gana la final del reducido a Sarmiento de Funín. Para conseguir el ascenso al fútbol de primera división. Un 3 a 3 que tuvo todos los condimentos. Realmente fue inolvidable. Por el público. Por el partido. Por lo que hizo San Martín. Por lo que hizo Dálmine también. Y obviamente vale la pena recordar. De todas estas cosas. Porque en esta historia será un aporte de procenta. Sonata.